Ah, 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 poe encima, yeah, uh, uh, uh Me, tamo' la liga cuando tamo' la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Yo la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy poe encima Ah, poe encima, poe encima, poe encima Juga de quiso, mabema Poe encima, siempre poe encima All right, aquí tenés las llaves de mi pima Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y mito a seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa repita como de baraje sales Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Y ando caro pastado pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Inadito como un niño pa' la escuela Como que es una marinera Que me pasó Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó Así no funciona Y yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada DJ Lucas Dante DJ Muy bien Me está acu삿ando a la noche Tres 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 Gracias.